El significado de las palabras El significado de las palabras El significado de las palabras Digamos que es nada y la gente cree que le va a ser defecto y se toma como placebo Básicamente ¿Qué cosa es pláceme? Con tilde en la A Pláceme es sencillamente felicitación ¿Qué significa aplacar? Aplacar es amansar, suavizar, mitigar ¿Y qué significa entonces mitigar? Mitigar es moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero Significado ahora de la palabra vértigo con V inicial Tilde en la E Vértigo es trastorno del sentido del equilibrio caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo O de los objetos que lo rodean Vértigo también es turbación del juicio, repentina y pasajera Vértigo también es apresuramiento anormal de la actividad de una persona o colectividad Significado ahora de Bluff ¿Cómo se escribe Bluff? Se escribe con una sola F Hay mucha gente que lo escribe con dos F Pero evidentemente por la palabra en inglés Pero es Bluff, simplemente Bluff es montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso Este es un Bluff Bluff también es persona o cosa revestida de un prestigio falto de fundamento Bluff también es fanfarronada Acción intimidatoria hecha por quien no cuenta con los medios para cumplir su amenaza Este me amenaza pero es puro Bluff ¿Y qué cosa es fanfarrón? Ya para cerrar, ¿qué les parece? ¿Fanfarrón o fanfarrona? Fanfarrón con tilde en a O Es que se precia y hace alarde de lo que no es Y en particular de valiente Fanfarrón también es dicho una cosa que tiene mucha apariencia y hojarasca ¿Qué les parece? ¿Ojarasca? ¿Qué significa? H inicial Hojarasca y con J Conjunto de las hojas que han caído de los árboles Hojarasca también es demasiada e inútil frondosidad de algunos árboles o plantas Hojarasca también es, ahí está, en la tercera sección Cosa inútil y de poca sustancia especialmente en las palabras y promesas Cierro mi diccionario Y procedo a retirarme luego de este significado de las palabras Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó Y me voy por acá Chao El significado de las palabras Nos vemos en el próximo video si les gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!